Subtitulado por Jnkoil Sandstrike, Sandstrike, Imoka Ten piedad del peladito Oye, donde gane? Ahora no hay completamente Sencillo Gwakata lauroto Oye Tu torero medio está bajo ataque El enemigo tiene una goma para elegir con tu torero medio ¿No crees que me va a dar algo? Ahora, ahora, ahora Tu torero medio está bajo ataque ¡Vamos! ¡Oye! ¡El Axe está ciego, güey! ¡El Axe está ciego, señoriii! ¡Me muevo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El Staki! ¡Listo! ¡Starky! ¡Listo! ¡Vamos a ayudarnos un poquito mínimo! ¡El enemigo medio ha fallado! ¡Listo! ¡Estamos! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Listo! ¡Eres pronto! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! 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 ¡Soy unpassionado! Las Parte 6 se Autorosc Güem! ¡Por culpados, por lo que vengan! ¡Tu pieza está basada! ¡Adeja la recuperación! Acabamos. ¡Escan! ¡Megakill! ¡Ah! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Vamos! 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 ¡Estamos 12-6! ¡Está bien la partida! ¡Yo creo que estamos por buen camino! ¡Tenemos! ¡Tenemos talento! ¡Estamos en modo buster pelucón! ¡Estamos en modo buster pelucón! ¡Y todavía no tengo sex! ¡Sex! ¡Sex! ¡Si ya tengo sex! ¡No iré! ¡Puede! ¡El chancho! ¡El chancho! ¡El chancho! ¡Amate! 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 ¿Esto cuánto tiempo lo...? ¡El enemigo top tower ha ido! ¡Ya! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No El niño, el pollo, el maestro, saludos para mi causa Moroni Orihuela. El otro día Moroni me vino a feriar, yo no le dije na-na-na-na, me pedía partida, cada rato yo le decía. No le voy a dar partido Mira cuánto duré, vieron cuánto duré? Oh, no joda Oh, el invoque hermano Pipiripipi Camisa triste El invoque es loco Qué buena Vamos a darle más demanda al equipo Ay, me da ganas de sacar Dagón No, 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 están todos Ve, 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 estoy ahí Me da ganas de sacar Dagón Cuánto vale el Dagón? Ay, cómo se saca el Dagón ahora? Dagón Dagón Ay, se saca con esa cosa que se llama la diadema Esta parte del cerebro Se saca con la diadema, no? Esto vale mil Los de tecientos Y no me grita No, no, no No, no, no A ver por qué no me da esta batura, no? Soy Moon Estamos muy juntitos, estamos muy juntitos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Muy bien, muy bien, misterio Dale, dale, dale Wow Rompame, 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 rompame ¡Oh, qué rico! ¡Suport! ¡Suport! Aquí hay un Sentry, por favor! Un Sentry, ¿eh? Al otro lo puedo tratar como Super Uy, ¿quién está ahí haciendo sus travesuras? ¡El matrimonio no es muy tuve! ¡Aquipa! ¡Yoo, muy buenísimo! ¡Pobre shaman! ¡Se lo llevó el Kunka! ¡Reporte en ese Kunka! No tiene corazón Estamos chill Estamos con todo, estamos finos Que ahora sí se gana ¡CGARO! ¡CAMARABITAS! 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 ¡Yes! Que ahora sí se gana sin tener... ¡Sien sin tener! ¡No tiene que hacer nada! Que ahora sí se gana sin hacer nada ¿Qué pasa con la base? ¿Qué pasa con la base? ¡Ah, no, no! ¡Wow! ¿Que pasa con la base?